El muro de Clarín, la agresión a BH y los constructores de la división. Ayer por la tarde, Víctor Hugo y su equipo del programa Bajada de Línea fueron agredidos mientras grababan un especial sobre el muro que el grupo Clarín construyó ilegalmente en una calle pública, lindante con la planta impresora del monopolio. Veamos el momento de la calurosa bienvenida. ¿Qué viene? ¿Querés hacer la cosa esta? ¿Por qué no lo vas a hacer política en tu casa? ¿Vos dónde vivís? ¿Dónde vivís? Maestro, maestro. ¿Dónde vivís vos? ¿Vos dónde vivís? ¿Pero por qué defendís Clarín? ¿Vos dónde vivís? ¿Pero por qué te da Clarín? ¿Vos defendís? ¿Dónde vivís? Nos va a la mitad de la luz nosotros. ¿Tenemos un acuerdo firmado y nos va a la mitad de la luz? Bueno, bueno, amigo, acá no me venga a firmar nada, amigo. ¿Me ayudas? Ahí vienen todos los pibes, mira. Ahí vienen todos los pibes. ¿Qué problema es? ¿Me ayudas a entender que...? Cuidado porque yo nunca te voy al de repente a vos, eh. Bueno, no le haces política a otro lado. No, no, no. A mí no me apuntes con el dedo, eh. A mí no me apuntes con el dedo, eh. A mí no me apuntes con el dedo, eh. Maestro. Permitidme porque los... No, no, no. No, acá no venga a firmar nada. No venga a firmar nada. No venga a firmar nada. Acá vienen a hacer política nomás. Acá política no va. ¿Qué hagan en su barrio? ¿Sabés dónde vive? Viva allá. Si vos querés hacer algo, venís, agarrá y hablá con nosotros. Él no va a ser absoluto... ¡Pero ve! 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 ¡Tómsela! ¡Usted no vieron a hablar con ninguno acá para allá. ¡Tómetela! ¡Vos bajás esa grabadora! ¡Tómatela, dale! ¡Tómatela! ¡Solamente... solamente explica... ¡Váyase, vayase, vayase! ¡No quiero que me expliquen nada! ¡Váyase, váyase! ¡Váyase, váyase! ¡Váyase, váyase! ¡Váyase, váyase! ¡Váyase, váyase! Vos venís, vos venís, hablá primero con nosotros. Lo único que me gustaría es entender, solamente entender qué es lo que les pasa, en la vida pasa por aquí, quiero entender. Tremendo, ¿no? Quisieron mostrar la pared prohibida que divide y los patotearon. Bien, sigamos con BH. Fuimos nosotros a un lugar que es muy insultante para la ciudad y para la dignidad de la ciudad. El grupo Clarín cerró una calle, le puso un muro a una calle para poder hacer sus cosas tranquilamente, separando a esa parte de la ciudad. Nosotros queríamos firmar ese muro porque ya la justicia determinó que el muro de Clarín tiene que ser derribado. Fuimos con las cámaras porque pensábamos hacer un programa de muros, que ya lo hemos hecho, pero no habíamos incluido ese, porque hay algunas situaciones muy graves en el mundo entero todavía de muros. Todos los muros son muy insultantes, separan cosas, separan el mundo, y como la justicia había dictaminado que ese muro tiene que ser derribado, queríamos tomarlo antes y después. A eso fuimos, hice un comentario de un lado del muro y nos fuimos para el otro lado para mostrar qué parte de la ciudad es la que habían cortado, y así había gente advertida, porque yo dije que iba a ir. Antes vimos como un grupo de matones evitaba que Víctor Hugo filme porque Clarín les paga la mitad de la luz. Ok, vayamos a la segunda parte de la embestida. Muchachos, ¿hay alguno con el que se pueda hablar bien? Yo lo único que quiero es entender. ¿Qué política tiene que ver? Nosotros queremos hablar del diario Clarín, no de política. Es bravo, ¿eh? Son bravos. Bravísimos. Evidentemente, la gente fue, le pusieron el auto, le apriete que hay ahí. Y de la forma, ¿eh? Váyanse, salí de acá, rajá de acá. Amigo, amigo, no son los huevos. Acá lo que importa es quién paga la luz. Si la paga, Clarín, chico, andate, Víctor Hugo. Paganos el cable o si no, rajá. Yo me fui de ahí, a un lugar de la ciudad, donde paré el auto para tratar de serenarme, para tratar de volver en mí, porque la humillación que sentía. Hablando de muros ilegales que dividen, recordemos las felicitaciones recibidas del intendente del PRO, Gustavo Pose. ¡Es una máquina de levantar tapias! Yo creo que la pobreza hay que luchar para que haya trabajo, para que haya vivienda, y pertenezco a eso. Gustavo, ha superado entonces la idea polémica que tuviste en el 2009 de construir un muro. Claro. Esa idea fue muy nefasta. De un lado, San Isidro. Del otro, San Fernando. En el medio, el proyecto que conmueve la zona norte del Gran Buenos Aires y ya provoca repercusiones a nivel nacional. Una pared en la propuesta del intendente Pose para combatir la delincuencia. Muro, furia y polémica. San Fernando, San Fernando. Mejor dicho, a los pobres o a los humildes afuera. Si vos me decís... Cierres están en todos los diarios, todos los días. Yo no digo las intenciones que habrás tenido, pero poner un muro para dividir un barrio, de un autopista, de lo que sea, a mí me parece troglodista y rico. Sí, 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 sí. No, me parece... Pero hay que... El muro de Berlín. Pero hay que... Pero hay que llevarlo adelante. Yo cuido de la gente. En la ciudad, perdón, en la 31 han hecho un muro también. Yo cuido de la gente. Despertamos y encontramos un muro de casi 100 metros que ya divide la mitad de la villa. A nivel gobierno, a nivel recoleta o barrio norte, somos la vergüenza, somos la lacra de la sociedad. Pero hay una cosa de se olvidaron. Somos humanos. Eso es para que ellos tengan una circulación interna para los 33 vecinos. Tiene dos metros y medio de alto y dos cuadras y medio de largo. Porque es como incorporarlos a sus casas. Eso es como incorporarlos a sus casas. El municipio sede dominio público de vereda para incorporarlos a las casas de esos 33 vecinos. No es, la verdad que no es lindo. Ni es lindo no es. Pero después pueden poner una enredadera. Después pueden poner una enredadera. Para entender qué simboliza un muro que está construido con el fin de separar, nada mejor que escuchar al experto en muros Rogelio Aguas. Soy Archer Waters, soy un inglés, soy un songwriter. He escrito sobre las casas, internas y externas, durante mi carrera como un songwriter. Siempre engendran en mi un deseo de comprender la razón por ellos. La razón por las casas siempre es el miedo. La razón por las casas siempre es el miedo. Roger, vos que sabés de paredes, ¿en cuánto influyó esto en la caída del muro de Berlín? Destruir lo que queda del muro de Berlín. ¡Qué alegría, qué alegría! Último momento. Los levantadores de muros tendrían un aliado en la ciudad. Vamos a hablar del tema del muro de Clarín porque hay intención del gobierno de la ciudad de apelar el fallo que la jueza Lago ordenó derribar ese muro. O sea que la ciudad que tendría que sentirse ofensiva por el robo de esa parte de la ciudad del grupo Clarín va a apelar. El argumento central es que como ellos no lo construyeron, no es materia de la ciudad tener que demolerlo. Pero con ese criterio yo mañana levanto una casa en el medio de corriente y anda a sacarme. Bueno, creo que quizás en ese caso sea distinto. Quizás en ese caso sí dispongan de las fuerzas de seguridad para sacarte. A mí me dieron un empujón que es muy humillante, es una situación atroz, de una impotencia, de una rabia interior muy grande. Me dicen que las imágenes son importantes, lo vio un fiscal y me ha preguntado si voy a hacer una denuncia. La voy a hacer, por lo menos para que no quede impune, porque ellos hacen estas cosas con sentido de impunidad. A todo esto tampoco a C5N le permitieron filmar en el lugar, invitándolos a marcharse. Pero con respecto a BH, en TN recién un día después le dieron cabida al tema. Eso sí, en la pequeña mención al tema evitaron poner el momento en que los agresores aseguran que están ahí, porque Clarín les paga la mitad de la luz. ¿A dónde está ese orgullo? ¡Es el muro de la casa! Bueno, vamos a referirnos a Víctor Hugo Morales y la denuncia que hizo sobre agresiones. De hecho están las imágenes que publicó en su programa Bajada de Línea. Sí, porque él estaba grabando un programa en las cercanías del diario Clarín, cuando, como se van a ver en las imágenes, un grupo de personas lo agrede a él y a su equipo. Permitime, porque lo... No, 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 acá no vengo a las firmas, no vengo a las firmas. En la imagen se ve que estas personas quieren echar a Víctor Hugo y a su camarógrafo, que estaban trabajando y realizando un informe. En la calle Azcazubia, el 2400 ocurría esto. Sí, esto es en Barracas, es en la planta impresora que tiene el grupo Clarín, y allí este grupo de personas que no se identifican, los increpan, pidiéndoles que se vayan. Che, estuve viendo tele y me surgió la pregunta, ¿en qué anda la oposición? Silencio opositor ante la agresión a Víctor Hugo. A casi 24 horas de conocidas las agresiones al periodista, ningún referente del arco opositor se pronunció sobre el repudiable hecho. Ciertos muros representan la división que existe en la humanidad, y esto se expresa de diferentes formas. ¿Vos dónde vivís? ¿Pero por qué te da clarín? ¿Vos defendís? ¿A vos qué te da clarín? Nos va a la mitad de la luz nosotros, ¿tenemos un acuerdo firmado? Maestro, permítime porque los... No, 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 acá no vengo a las firmas, no vengo a las firmas. Acá vienes a hacer política nomás, acá la política no va. Que hagan en su barrio, ¿sabés dónde vive? Vive allá, si vos querés hacer algo, vení, agarrá y hablá con nosotros. Él no va a ser absolut... ¡Pero ve! ¡Pero ve! ¡Pero ve! ¡Pero ve! ¡Durísimo!